Pronto ya lo pusimos en las redes, estamos con algunos espectaculares y yendo directamente a las comunidades a hacer la promoción para que todos los hombres y mujeres que desean servir a nuestro municipio, hay esta gran oportunidad de servirle en un desempeño que sé que no es fácil pero para el cual hay una escuela de capacitación en donde se va a evaluar en todos los sentidos y quienes resulten aptos van a ser contratados como policía municipal. ¿Hay una fecha límite alcalde? No, lo único que tenemos de límite es el número, o sea en cuanto tengamos los 110 mínimo para el cual nos comprometimos, ahí es donde alcanza más que nada en este año debemos de cubrir un total de 37, el total en los 4 años son 110.